Intro Bienvenidos todos a un nuevo video de Genshin Impact Soy mafioso y hoy vamos a hablar de la nueva misión Así que va a haber spoilers, va a haber cosillas Si no lo habéis hecho, os recomiendo que la hagáis lo antes posible Y vamos a especular un poco Vamos a ver posibles incógnitas, posibles cosas, mi opinión al respecto Y que vosotros también en los comentarios me aportéis y me digáis vuestra opinión Luego llegará algún gracioso meses después cuando ya se sepa todo y diga Ah pues eres tonto, significaba esto Pero bueno, para los que estamos ahora en el presente a día de hoy Vamos a ver esta nueva misión Que es lo que nos ha aportado, que ha sido bastante Y vamos a hablar de la enigmática estatua de los siete boca abajo Lo primero, nos encontramos con el emisario del abismo una vez entramos en esta misión Impresionante El jefe, la verdad, bastante deplorable Espero que le metan como monstruo general Porque, en fin, o sea No tiene tampoco el potencial brutal como para ser un jefe Sí que podría estar en abismo Pero bastante dudoso de fuerza Me lo hice bastante sencillo, no sé vosotros La gente dice una cosa que es cierto y es que se asimila bastante a Tartaglia A Childe Con el tema de las duales, el movimiento y que sea de Hidro La verdad yo creo que todo eso es casualidad Porque el abismo parece ser que no tiene nada que ver de manera directa con los Fatui Como que son dos entidades malignas del mundo completamente diferentes Y luego, aparte, simplemente introduciroslo porque este vídeo no va sobre esta nación oculta Que si no sería un dolor de cabeza de Craneia O como lo queráis llamar, Caneria No, soy malísimo para los nombres, lo siento Pero deciros eso, que era la nación Supuestamente que había años antes que al principio de la historia Como que veíamos, como que nos despertábamos ahí Que era un juego de destrucción Y aparecen estos símbolos que es con lo que al principio del juego Atrapan a nuestro gemelo Independientemente, o sea, si cogemos al chico o a la chica Y si tenemos a la chica, al chico Y ese es el que nos vamos a encontrar en esta misión más adelante Supuestamente la destrucción de este mundo fue años antes Y Landslave, como el abismo, eran habitantes de esta zona Y a día de hoy siguen estando en este mundo Entonces, no todo se extinguió ¿Puede que exista esta nación realmente? O sea, que no sea el mundo entero Sino una pequeña nación dentro de Teibat a día de hoy también Y que esté como en el lado opuesto o algo por el estilo ¿Por qué mencionamos esto? Por el tema de las estatuas de los Siete Técnicamente, técnicamente era la nación de ningún tipo de dios Y a lo largo de esta historia nos cuentan, pues básicamente Como el tema, pues eso, de los dioses y tal Acaba destruyendo un poco todo esto Y lo último que dice es el personaje, nuestro personaje principal Que cuando vuelva a ver a Venti o a Zongli Porque son los dos arcontes, los dos dioses Tiene que hablar con ellos, tiene que tener una charla Para saber qué ocurrió en la antigua guerra de los dioses Dentro de esta misión también aparece Osayal Que es el antiguo monstruo del vórtice Que nos enfrentamos a él en la misión última de Super Épica También, que aparecen todos los Fatuis Con Zongli, con todo el tema de Liyue Y parece ser que querían hacerle algo para hacer lo mismo que le pasó a The Balin La corrupción de seres fuertes para cumplir un propósito Provocaron el daño a The Balin para así nosotros tener que enfrentarnos a él Querían destruir Mondstadt Querían destruir la estatua de Anemo Querían acabar con todos los dioses Venti no fue capaz de enfrentarse a él Entonces, uniendo una cosa con la otra Saltándonos el tema, pues eso Que evidentemente también van a porboreas Aunque sea un alma Y le querían resucitar y así absorber sus poderes Y no pasa absolutamente nada de eso ¿Qué significa la estatua boca abajo? ¿Qué es lo que trata de significar todo esto? En el tema de la religión siempre se ha colocado de manera opuesta Por así decirlo O sea, algo muy claro que casi todos conocemos a día de hoy Es que la cruz boca arriba simboliza a Cristo Pero si está boca abajo simboliza el demonio Simboliza todo lo malo En otras culturas estaría algo así como el yin y el yang El tema de los opuestos que se acaban atrayendo Diferentes historias Y aquí nos encontramos algo Otra vez, un cliché recurrente dentro de toda la mitología Y toda la religión a día de hoy que tenemos Que es, pues eso Lo boca arriba contra lo boca abajo Lo opuesto Stranger Things Upside Down Básicamente yo lo que creo es que Bueno, nos hablan de esta estatua que desaparece y tal Yo creo que buscaban darle este sentido De al darle la vuelta Coger todos los poderes buenos Que tienen los arcontes Que nos van dando Porque sí, por si no lo sabéis Si os acercáis a una de las estatuas de los siete Ya sea las de Anemo Como las de Liyue Que además te pone aquí Geo Y Anemo Te cura a los personajes Te los puede curar un tanto por ciento al día Al darle la vuelta Buscaban todo lo contrario Generar la corrupción Generar el caos Así que por eso estaría boca abajo La estaban tratando de sostener Para que se mantuviera Y generar el efecto inverso Al que estaban creando estas estatuas Por eso nos encontramos en un sitio de corrupción Además Muy bien hecho Completamente al borde Completamente aquí al borde Digamos de las zonas Que teníamos por explorar Cuando esto antes se llamaba abismo Así que muy top Que te metas por aquí en una cueva La verdad puntazo Súper bueno Súper interesante Y claro La duda ahora es ¿Y dónde estaba esta estatua de los siete? Porque literalmente estaba dentro De toda la parte de Mondstadt Y fue robada A lo largo de toda la historia Es cierto que no nos dan ninguna pista Simplemente vamos a la iglesia Hablamos con Bárbara Y nos lo cuenta Junto con otras tantas historias Que ahora también hablaremos Pero nos queda saber Esta estatua ¿Dónde puede estar? Para mí Y por eso estoy aquí Se encuentra Literalmente aquí debajo Casualmente Nos encontramos con un hueco Con una corriente de anemo Que es justo lo que aparece Desaparecido Aquí En el borde De todo el cabo del juramento Y por si fuera poca La evidencia De la marca Que se encuentra ahí en el suelo Que es igual A todas las estatuas Que hay a día de hoy Y por cierto Por si no lo sabéis El que aparece en la estatua de los siete Es Benty Y en la del Iju Estongli Se ven los rasgos faciales De la cara O sea para que Represente al dios Por si fuera poca evidencia También tiene este Hilo de aire Que hay que desbloquearlo Simplemente acabando con unos slimes Y tienes este aire Que te puede elevar Y a donde te eleva Ni más ni menos Una pedazo corriente de aire A donde te eleva Donde puedes acabar cayendo Ni más ni menos Que a la entrada Al abismo A la recife de más Nos envían a este lado Que si os acordáis Uepa En la misión De hace un montón de tiempo Y justo ahí de cara De hace un montón de tiempo La misión Que tuvimos que hacer Donde conocíamos a Scaramucci A uno de los Fatuis y tal Acababa aquí Esto Todo el arrecife Era la montaña más grande De todo Mondstadt Era una montaña gigantesca Pero Barbatos acabó Con todo ello Creando llanuras 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 Nada que ver Nada que ver con Liyue Lo que hay a día de hoy De los relieves Fue creado por la destrucción Por eso toda esta parte Está tan así De Debaling Y otras cosas también Que como digo ahora veremos Pero todo esto Era una gran montaña Y este era el pico Y arriba del pico Nos encontramos Ni más ni menos Que la entrada Al abismo Que lo que hacemos es Bajar Subir para bajar La eterna constante pelea Entre los opuestos Entre una cosa que sube Y otra cosa que baja Y con esto Vamos a hablar Ahora De la última incógnita Si la encuentro Que es Celestia Uy va justo Se acaba de desaparecer Ahí está O sea Es como el opuesto Más grande A todo lo demás Es algo Que supuestamente Es la última región Que llegaremos al final Del todo Que se encuentra Arriba Pero hay mucha gente Haciendo hipótesis Hablando del falso cielo Que igual eso no es así Yo creo que si En un mapa se ve Como habrá alguna forma De acceder O moverte hasta allí Y parece ser No estoy muy metido Así que podéis decirme Todos los comentarios Que queráis Hay un montón de especulación De que Nosotros Nuestra hermana gemela Nuestro hermano gemelo Quiere acabar con Celestia Quiere acabar con los falsos dioses Quiere volver el punto atrás ¿Por qué hablo de Celestia? Por lo siguiente Que vamos a ver Ahora mismo Si me perdonáis Vamos a irnos A la guardia de Storm Terror Que es la última parte De la misión Donde nos encontramos Al primer labrador Que muy fuerte La connotación de labrador La verdad Un puntazo Por parte de la historia De Genshin Impact Como labraba A la gente En plan de conquistaba Las tierras No las cultivaba Si no las conquistaba Y nos encontramos Ni más ni menos Que a este El primer De todos El primer prototipo El originario Que tenía aquí La señal Que no sé A vosotros A mí me dio un susto De tres pares del 15 Y si nos ponemos Directamente mirando Hacia donde ha caído ¿Qué nos encontramos? Que se queda mirando A Celestia Yo no tengo Respuestas aquí Yo solamente tengo dudas Y quiero que vosotros También las tengáis O sea Es casual Que literalmente Mira además El labrador te pone Y no te dice nada Casualmente Está apuntando Hacia el mismo lado Literalmente O sea Podían haberlo hecho En otro lado Pero no Está casualmente ahí Este hombre Esto estaba ya pensado Antes de todo lo demás Antes de esta misión Llegábamos aquí Y nos la encontrábamos Y no le hacíamos ningún caso Pensábamos que era otra De esas tantas máquinas Que estaban rotas Que no importa nada Y resulta que es que estos También vienen De esa región Eran los que sembraban El caos en un origen Y desde entonces Están vagando Sin ningún motivo Y que el primero de todos Se encuentre Ni más ni menos Que frente a Celestia La inalcanzable Celestia Que seguimos sin estar Realmente encima del todo No se puede llegar O sea Sería como Como más o menos Por aquí Para poder estar en medio Y que nos lo encontremos Mirando Al cielo estrellado Mirando a Celestia A mí me causa Grandes dudas De lo que puede significar Todo esto Celestia es bueno Celestia es malo Lleva nuestra hermana razón Cuando dice Tienes mucho camino Por recorrer Cuando llegues al final Lo entenderás Significa que en realidad El abismo es bueno Quien Pese a todas las cosas Que están pasando Y que nosotros Queremos ponerle fin Significa Que en realidad Están haciendo una labor Buena Por así decirlo Que es Celestia Quien quiere acabar Con nosotros Con todo Sería como Mira por cierto Ahora que está la luna Por delante Esto es lo del falso cielo O sea Evidentemente es cosa Del render Pero que justo lo pase Por delante Y que no se vea O sea Que significa eso O sea Está hecho a posta O no En plan Es un pegote Simplemente en el cielo O no Es una región Que vamos a poder acceder Y lo de la luna Es que está más allá Todavía O que ni siquiera está ahí Por eso es un falso cielo Así que como conclusión A todo esto Lo primero es deciros eso Que para mí la estatua Estaba ahí Era el símbolo claro Si hay otro Por favor decídmelo Luego Hay un meme muy bueno Que dice No La estatua estaba aquí En el reino de lobos Estaba aquí arriba Estaba como por esta zona Y por eso ahora No tenemos ese teletransporte Y nos toca hacerlo a pata Vaya putada Eso es un meme Evidentemente Podría ser también Que estuviera aquí Pero esto es el alma de Borea Si es una prueba No tiene nada que ver Con lo otro A mí me parece mucho más coherente Creer en esta parte de aquí Teniendo en cuenta Todo lo que os he dicho Y sobre todo Mis dudas vienen con todo eso De Celestia O sea Puede Como en tantos otros animes En tantas otras historias Que luego todo sea mentira Y que Hayamos sido engañados Que Celestia sea el bien Y que estemos actuando Realmente en contra De la única orden Que está buscando Que no pase lo que ocurrió Sinceramente Y ya como conclusión A mí esta misión Me ha recordado El por qué juego A Genshin Impact Me ha encantado Y me ha hecho reflexionar Por qué necesitamos Que venga Inazuma ya Por qué queremos Que venga Sumeru Por qué queremos Que llegue Fontaine Por qué queremos todo Y es porque queremos Más historia Estamos enganchados Estamos adictos A la historia Y el lore De Genshin Impact Queremos saber más Queremos enterarnos de más Queremos personajes Sí Pero queremos personajes Iconicos Que simbolicen algo Interesante Como por ejemplo El personaje de Xiao El personaje de Ganjo El personaje de Utao Personajes de este estilo Que su lore Aunque sea La preciosa Noel Que su lore Que su información Sea fundamental Para entender cosas Eso es lo que queremos Queremos Inazuma No por la cantidad de contenido Estamos ansiosos Por saber más Por saber más Y nos lanzan guiños Que tenemos que ir a Inazuma Pero no nos dan Inazuma Sabemos que Inazuma Viene después Pero no nos dan Inazuma Y eso es horrible Horrendo Seguimos teniendo ganas De todo lo que va a pasar Y como bonus track También os diré Que si nos damos cuenta La vez que nos encontramos Nosotros En la primera parte de la historia A nuestra hermana Es Me voy a matar Es ahí delante Ahí delante En esa parte de allí Y justo ese camino Que estaba formado Que ahora está torcido Pero que estaba formado Antiguamente Y es una puerta Que va a algún lado Y ahora mismo No lleva a nada Así que chicos Espero haberos generado Muchísimas dudas Que sigáis pensando Y que me llegáis en los comentarios Que pensáis de todo esto Obviamente No sabemos nada Del lore al 100% Solamente Los de mi joyo Lo saben Todo es especulación Pero Mola hacerla Si os gusta a vosotros Así que De cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros al día De todas las noticias Guías y tutoriales Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo